¿Cuál versión de Marvel Nemesis es mejor? Ya le armé un video a la versión de consolas de sobremesa, pero parece que no hemos terminado de analizar a este chiquitín. Lanzado en 2005, este juego nos mostró un mundo donde los héroes que conocemos enfrentan una invasión extraterrestre, viendo la derrota de algunos importantes como Hulk, Capitán América o Punisher, lo cual si me lo preguntan funcionó como tutorial para asustar a un niño de 8 años. Pero siendo muy realistas, el título recibió críticas mayormente negativas, pero los fanáticos decidieron darle un poco más de cariño. Es por eso que me es normal encontrarme con mucha gente solicitando un remaster de esta experiencia, aunque está complicado por el tema de derechos. Esto especialmente porque el título, a diferencia de otros que era distribuido y desarrollado por algún estudio de Activision, acá el encargado fue EA, así que lo veo aún más difícil que antes. Bueno, hoy revisaremos las diferentes versiones de Marvel Nemesis, a ver si todas eran malas o tenemos alguna sorpresa escondida por ahí. Para este video consideraré la de PlayStation 2, Xbox y Gamecube como una sola, mientras que la de PSP y Nintendo DS están por su parte. Vamos a divertirnos un rato, muchachos. Freno, antes de comenzar hay que destacar un detalle y es que todas las versiones intentaron mantener en mayor o menor medida las ideas principales de la versión de sobremesa, como la destrucción de escenarios, el combate y otros detalles. Así que vamos a ver cómo se las ingeniaron para traspasar todo esto. Primero tenemos la de PSP, desarrollada en conjunto por EA Canadá y Team Fusion. La probé en su día y me pareció entretenida, pero en mi regreso noté algunos problemas fuertes. Pero primero hablemos de lo que está bien. El gameplay busca recopilar todo lo que le es posible de la versión de consolas de sobremesa. Es el mismo esquema de combate, animaciones, habilidades especiales y demás. Lo mismo con los escenarios y si bien sufren ligeros cambios, no son tan grandes permitiendo peleas frenéticas en algunas veces. Eso sí, el espacio está mucho más reducido, impidiendo que puedas moverte con facilidad y haciendo que algunos personajes se noten torpes, como Spider-Man y su balanceo o Iron Man. Todo parece normal, la cosa es que contamos con un ángulo de cámara un poco molesto que si bien podría funcionar para un modo historia con niveles lineales, para este que es de peleas es muy incómodo. Además la precisión de los golpes es aún más torpe que en su hermano mayor. Por no decir que pierde mucho el encanto al ser más colorido. Díganme loco, pero la gracia y carisma de Marvel Nemesis es que debe verse muy darts. Aquí trataron de implementar una estética tipo cómic, pero siento que no termina cuajando con el concepto y algunos personajes como son los imperfectos. Pero hablemos del contenido en sí. Tenemos dos modos principales, las partidas de lucha rápida que te permitirán pelear de forma directa, y una campaña la cual no cuenta con cinemáticas. Te cuentan más o menos qué está pasando con un texto cutre, y al final todo se trata de completar una torre al estilo de Mortal Kombat hasta llegar al jefe final. Ahora debes hacer esto con todos los personajes y listo, ya tienes horas y horas de contenido por completar en tu PSP. Lástima que no es tan divertido como suena. Además agregan algunos perks en forma de cartas que no terminan funcionando mucho y que rompen el juego cuando abusas de las mismas. Al final no lograron encontrar una experiencia sólida. Se agradece que intentaron traer algo de la versión grande, pero no comprendo algunas decisiones del diseño. Por no decir que el contenido es repetitivo a madres. Siento que todo esto es más una demo de lo que puede presentar la versión de PlayStation 2. Digo, gráficamente tampoco es impresionante, pero para la portátil supongo que es suficiente. Lo que sí debemos considerar de esta versión es que hay algunos personajes exclusivos como el Capitán América que no está chamuscado. Además se mantiene la interacción de los escenarios y la posibilidad de lanzar a tus enemigos del ring. Quizá le perdone y dé puntos extra por contar con el increíble soundtrack, pero la versión de DS también la incluye, así que no hay mucha ganancia que digamos. Puede que a algunos le tengan nostalgia, pero viendo otros títulos de Marvel que salieron para la consola de Sony, este queda mucho a deber y es de las cosas más cutres que probé. Sin embargo, esto no me preparo para el bodrio que es la versión de Nintendo DS. Esta jamás la había tocado hasta ahora y no puedo creer que fue lanzada a tiendas en algún momento. ¿Y qué tiene de malo se preguntarán? Bueno, vamos por partes. El estudio encargado de esta cosa fue Sensory Sweep Studios, reconocidos por hacer adaptaciones a la portátil de Nintendo que en su mayoría eran juegos licenciados. Pero la neta, lo que entregaron acá fue un chiste. ¿Tratemos de exprimir algo que siquiera estuvo bien hecho? Para empezar, los escenarios son destructibles, al punto de que puedes iniciar en una azotea y terminar en las calles de la ciudad. Lo cual hace que los combates sean... ¿Dinámicos? También tiene el soundtrack que estaba muy bueno, así que... Perdón, pero no puedo, simplemente no. El gameplay es una basura. Los personajes se mueven de forma fatal, son lentos. O sea, sí, puedes correr, pero todos los controles son un insulto a la persona que está jugando. En el apartado técnico no hay mucho que comentar, salvo que, si bien se puede comprender que los diseños se vean extraños, los escenarios se ven terribles. Hubieran hecho un juego en 2D si querían, pero es que esto no friegues. Honestamente, tratar de asentar un golpe es igual a sentir el dolor de 100 tractores pasando encima de ti. El simple hecho de moverte es complicado, fijar a tu rival lo es aún más. Tenemos un modo arcade para derrotar a cada personaje disponible en el título. Y un modo de combate rápido donde, por cierto, solo tienes a Spider-Man, Wolverine y la antocha humana para empezar. Traducción, el juego espera que sufra por horas para desbloquear a Venom y al resto están pero si bien idiotas. Nada, ni siquiera los videos anteriores de diferentes versiones me prepararon para esto. No es solo una de las peores versiones que he probado de cualquiera de estos juegos en estos videos. Debe ser hasta el momento lo peor que he tocado en un Nintendo DS. Sí, tuve que jugar Metroid Prime Hunters para lavarme los ojos porque no puedo creer que desaprovecharon una portátil como esta de esa forma. Y es que lo peor, no me tomó ni 10 minutos darme cuenta que puedes spamear el botón de golpe contra cualquier enemigo y este nunca va a meter las manos. La inteligencia artificial no existe. Tu enemigo solo salta, camina y recibe todo lo que le sueltas. No sé si esto era para compensar lo complicado que es soltar un golpe bien atinado pero es un dolor de cabeza de los feos. Si algo más puedo destacar de esta cosa es el menú que está bonito con un estilo de cómic que siento funciona mejor que el de PSP y nada más. Si algún día hago una lista de los peores videojuegos basados en superhéroes no, 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 no. De los peores que he jugado en mi vida este llega al salón de la fama. Hasta me hizo reconsiderar lo rudo que llegué a hacer con otras versiones portátiles en videos anteriores. No manches. Mínimo eran jugables o ofrecían algo interesante. Este no. Todo lo hace mal. Obviamente este no será la mejor versión así que terminemos con esto de una vez que ya me estoy empezando de lugar. La versión de sobremesa es quizá la más recordada. En esta tenemos dos modos principales. El historia donde la invasión alienígena desencadena una serie de locuras que llega incluso a la muerte de varios héroes y la creación de los imperfectos una facción nueva que no aporta mucho y por otro lado el modo versus con un atractivo catálogo de personajes y una versión de Spider-Man que hasta la fecha me prende. La trama es muy extraña. Para empezar tenemos una invasión alienígena que resulta en la pérdida de muchos personajes importantes. Si eso no era suficiente para asustarte de morro no sé qué otra cosa lo haría. ¿Qué tal esas cinemáticas extrañas con montajes raros que te contaban el origen de los imperfectos? Oye no molesten a mi yo de 8 años. De cualquier modo solo podemos destacar el gameplay. En el modo historia se basa en ir del punto A al punto B por distintos escenarios derrotando a los extraterrestres que se te aparecen de forma espontánea. Los controles son poco precisos y la cámara es un poco torpe con dolores de cabeza asegurados. No es muy largo pero sí tedioso de completar. Así que lo dejaremos como un complemento que existe y nada más. La cosa se compensa un poco con el modo versus que ya trae un poco más de carnita. Este nos permite utilizar personajes desbloqueados durante la campaña o si tienes mucha paciencia tenerlos jugando por horas en esta modalidad. Acá contamos con una cámara fija así que tu único rival es el control. Aunque siento que con el rato y un poco de práctica le agarras el truco y no es realmente complicado. Algunas batallas pueden llegar a ser frenéticas y la interacción con el escenario le da un toque de picante perfecto. Lamentablemente no es un espacio donde puedas entretenerte por mucho tiempo. Los mapas son pocos y algunos cuentan con esa molestia de la eliminación por caída lo que puede arruinarte una gran racha de combate por un descuido. Eso y porque algunos personajes no cuentan con habilidades como volar o columpiarse. Lo siento mucho por Wolverine. Gráficamente no es puntero. Los diseños están bonitos y todo pero las texturas envejecieron un poquito mal. Si algo podemos destacar incluso para la época son las animaciones y lo destructible de los escenarios. Pero nada más. Durante el modo historia hay algunos combates de jefes que utilizan esta dinámica y algunos realmente serán retadores pero una vez sepas utilizar todas tus habilidades no habrá mucho problema. Al final creo que es la versión más suportable de todas. Si cuenta con ideas muy buenas y un soundtrack que no deja de enamorarme cada vez que lo escucho pero siendo justos no termina por ser un buen juego. Faltó tiempo para pulir algunos detalles pero ya tengo un video hablando a detalle de lo que vimos por acá así que te invito a verlo si quieres. Marvel Nemesis Sé que la mayoría estamos de acuerdo con que fue un experimento muy curioso de esta colaboración entre la casa de las ideas y también EA. Pero la cosa no le salió de la forma que esperaban. Estaban planeando una secuela que más tarde sería cancelada y los resultados en ventas no fueron favorables. Con el paso del tiempo se fue ganando fanáticos y podríamos considerarlo un videojuego de culto. Pero si se lo recomiendas a alguien acostumbrado a experiencias más actuales con mecánicas pulidas creo que este no va a ser del todo su encanto. Y... Ok, la elección. Si debemos elegir una claramente nos iremos por la de sobremesa que gana por goleada pero debemos destacar que tampoco era un buen juego así que... ¿Ganamos? Empatamos, empatamos. La de PSP intentó, no sé, existir y fracasó horriblemente y la de DS no hizo nada por sí misma y terminó siendo enterrada así que tampoco hay mucha competencia que digamos. Y lo sé, comprendo que le tenemos mucha nostalgia a estos juegos y yo he sido el primero en decirlo antes. Pero hay que comprender también que de pequeños éramos menos selectivos. Así que... Cuéntame, ¿Cuál es tu versión favorita y por qué no es la de DS? En serio, si alguien lo probó y le gustó por favor comenta lo que sea acá abajo. Con esto podemos comenzar a explorar otras franquicias con la sección de diferentes versiones así que si tienes alguna propuesta ponla en los comentarios para anotarlas. No olviden dejar su like y suscribirse para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete!